Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva Conde, Bárbara Bermudo tiene el día libre, gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con la consternación que invade el país. Qué tragedia, gracias Viviane, precisamente a raíz del sangriento atentado perpetrado en Wisconsin, la policía de Nueva York, está bajo alerta y ha reforzado la seguridad en los templos SIG, ya que la colonia más numerosa en Estados Unidos está precisamente en esa ciudad. Nayeli Chávez-Gerner tiene los detalles. De tema, ¿hay o hubo vida en Marte alguna vez? A partir de hoy comenzamos a responder a esa antigua y inquietante pregunta, gracias a una histórica misión en el espacio que está dando mucho de que hablar. Aquí se encuentra Jackie Guerrido con los... ...parte crucial de Primer Impacto, así que mande su mensaje mediante nuestras páginas en las redes sociales, arroba Primer Impacto con etiqueta Yo Veo Primer Impacto. Ya volvemos. Las cámaras de seguridad en la Ciudad de México captaron como unos jóvenes atacaron en manada a un adolescente para robarle sus zapatos. Veamos las indignantes imágenes. Y al menos tres decenas de personas han sido rescatadas en las terribles inundaciones y los operativos continúan en otras regiones del país que también han sido afectadas por el mal tiempo. Y en otras noticias, la sede de un canal de televisión en la capital de Primer Impacto. Ya volvemos. La música sigue de luto por la muerte de la legendaria cantante Chabela Vargas y antes de partir dijo que se lleva a México en el corazón. Tenemos cobertura en equipo. Comenzamos con Inés Moreno, quien está en Cuernavaca, frente al hospital en el que murió la artista ayer por la tarde, tras una semana recluida en condición crítica. Adelante, Inés. Pasitos de baile también. Y hace años que no pueden cantar en su ciudad natal, pero como verán, los tocanes de Tijuana se las arreglan para que sus seguidores en México crucen la frontera y asistan a sus conciertos. Inés Ríos nos lleva a una presentación del grupo en San Diego y nos muestra todo lo que ocurre antes de que suban al escenario. Veamos. Ya volvemos. Una macabra estrategia de la guerrilla colombiana ha escandalizado hasta los soldados que están tras sus huellas y es que están utilizando como armas de guerra niños semidesnudos con el cuerpo pintado para que no sean detectados en la espesa vegetación. Adriana Villamarín tiene las imágenes y le advertimos que son muy fuertes. Qué lindos. Así no despedimos, pero la semana apenas comienza. Los esperamos cada tarde en nuestra cita de impacto. Buenas tardes.